hola qué tal mi nombre es fabián estoy preparándome para ir a trabajar pero se me ha ocurrido una cosa bastante interesante que podría ser un vídeo y es cómo buscar información cuando estamos haciendo una tesis y como yo también ya pasé un poco por ese proceso creo que es bastante interesante compartir tanto mi experiencia de cómo busque cuáles fueron los pasos que yo seguí para encontrar información sobre mi tema que hay algunos pormenores que creo que pueden ser importante que conozcas que pueda te pueda transmitir y que te sirva también al momento de estar haciendo o bien un trabajo académico cualquiera o bien tu tesis también por tanto creo que este vídeo puede ser un tanto interesante en sí el proceso no es del todo difícil pero es muy importante antes que comenzar a clicar y buscar simplemente en la web es muy importante definir el tema si no tenemos el tema bien definido iremos ahí navegando por muchos muchos temas y la información que hay en la actualidad es tan grande pero tan grande que no vamos a conseguir procesar todo por lo que es más importante tomar una parte de aquello que queremos que queremos comprender o queremos transmitir en lugar de abarcar mucho y no terminar haciendo nada porque el tema sería gigantesco pero esta definición del tema tiene digamos así un un truco nosotros no podemos definir el tema sin antes haber leído un poco del tema por lo tanto es importante comenzar a leer sobre el tema y después hacer una segunda búsqueda con el tema ya definido lo primero que deberíamos de hacer es tener un tema en este caso como estamos buscando información para hacer una tesis es muy importante encontrar tesis que ya han sido hechas que hablan sobre el tema a partir de ahí podríamos ir viendo cuáles son los temas que se que se van como repitiendo cuáles son los temas que van quedando abiertos dentro de las tesis y así nosotros podríamos ir definiendo un tema mucho más específico alguna de las claves para definir un tema es la localidad si nosotros estamos hablando de un sitio bastante concreto por ejemplo cambio climático en algún lugar en específico otro punto importante es el tiempo si nosotros estamos definiendo nuestro tema en algún rango de tiempo específico por ejemplo entre 2017 y 2018 y otro punto muy importante es el autor si nosotros estamos buscando información de un autor muy específico pues entonces nuestra búsqueda irá en ese sentido a buscar a obras referencias tesis artículos que haya publicado ese autor en específico por ejemplo el tema que yo trabajé cuando hice mi tesis fue necesidades de información por lo tanto yo ya tendría ahí mi tema después yo lo localicé esas necesidades para una comunidad muy específica por lo tanto fue necesidades de información en la comunidad de Tlaxmalac Guerrero fui definiendo cada vez más mi tema ahora yo quería conocer las necesidades actuales por lo que no necesitaría conocer las necesidades de información que fueron hace 10 años o hace 15 años esto lo que me permitió fue buscar tesis o buscar artículos o buscar libros dentro de este tema si yo hubiese buscado solo necesidades de información así a secas hubiese encontrado bastante información pero hay necesidades de información tanto en comunidades de estudiantiles en comunidades universitarias en comunidades de agricultores etcétera por lo tanto yo necesitaba una cosa mucho más específica para reducir el nivel de resultados que me aparecían en las búsquedas por lo tanto recapitulando un poco para que se entienda primero necesitamos un tema cuando tengas ese tema vas y lo buscas ya te voy a decir dónde lo vas a buscar después ves cuáles son los temas que se tratan ahí que son los que son más de tu interés y vas viendo cuáles son las especificaciones tanto de localidad tanto en tiempo como de autores etcétera analizas cuáles son los temas que se abordan y cuál es el tema que a ti te gustaría abordar si no tienes bien definido el tema vas a buscar mucha información y cuando estés haciendo tu trabajo te vas a perder por lo que es bien bien importante que hagas esto tienes un tema en la cabeza vas y lo buscas encuentras información lees un poco imagina una dos tesis tampoco no necesitas leerte muchas tres y ya teniendo el tema definido que tú quieres abordar ahora sí buscas información específica acerca de ese tema que tú quieres tratar y una vez definido esto ahora sí nos pasaríamos a buscar en los repositorios en las bases de datos etcétera en las fuentes que ya te voy a decir cuáles son y dónde las puedes encontrar estas fuentes de información yo las divido en dos una les llamo las de proximidad y otra les llamo las online o las que se encuentran en la web esto no quiere decir que una sea mejor que la otra simplemente lo que hace la de proximidad es que nosotros podríamos tener acceso de manera física al documento en libros en tesis físicas materiales y las online pues simplemente podríamos consultar de cualquier parte del mundo lo cual tiene ventajas muy grandes en el caso de que no podamos ir asistir a ese país haciendo una investigación lo cual es bastante obvio y lógico entonces nos va a servir mucho nos va a ayudar muchísimo que sea online en las fuentes de proximidad tenemos las bibliotecas de nuestra facultad normalmente las bibliotecas cuentan no las bibliotecas no las facultades cuentan con bibliotecas que tienen información acerca de los temas que se tratan dentro de esa carrera si no lo sabías la biblioteca está hecha para eso está pensada para ayudar o auxiliar a los universitarios que están cursando una carrera específica a que encuentren información acerca de sus áreas del conocimiento otras de las fuentes de proximidad son las bibliotecas públicas que se encuentran más cerca de tu casa y también una muy importante son las de los centros de investigación los centros de investigación muchas veces agrupan centros de documentación bastante importantes y con mucha mucha documentación bastantes libros bastantes fuentes muy muy buenos por lo tanto si tienes la oportunidad y vives en alguna capital o en alguna ciudad que tenga centros de documentación conviene ir pero aquí hay una cosa que obviamente hay muchas limitantes en la cuestión de los transportes en la cuestión de si vivimos por ejemplo en una comunidad bastante pequeña y no podríamos ir o asistir a esos centros de documentación pues también tenemos las otras fuentes tenemos las fuentes online o las fuentes que se encuentran en internet en este caso como es información para hacer una tesis es muy importante que podamos consultar repositorios especializados en tesis una de las maneras que podríamos buscar son los repositorios o bien de las universidades más importantes de tu país o bien los repositorios nacionales para encontrar un repositorio de una universidad simplemente escribes en cualquier buscador repositorio más el nombre de la universidad por ejemplo repositorio de Universidad Nacional Autónoma de México repositorio de Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas Universidad Autónoma de Córdoba en Argentina Universidad Autónoma de la Universidad de Colombia normalmente los repositorios agrupan las tesis que se producen dentro de la universidad y ahí encontrarás algún apartado donde puedas buscarte y descargar tesis de manera libre y de manera gratuita en cuanto a los repositorios nacionales otra vez lo que podríamos hacer es buscar en cualquier navegador repositorio más el nombre del país repositorio nacional de México repositorio nacional de Colombia repositorio nacional de Argentina y en estos repositorios también agrupan tesis y agrupan tesis de muchos niveles tanto a nivel licenciatura, maestría, doctorado tesis bastante bastante buenas que están en acceso completamente abierto y por último las tesis que nosotros podamos encontrar al final de la tesis nosotros podríamos consultar la bibliografía de esa tesis la bibliografía de la tesis es otra cosa una cosa súper importante que nosotros tenemos que considerar cuando estamos buscando fuentes para hacer nuestra tesis porque esa tesis ya hizo un trabajo que sobre nuestro tema ya recopiló fuentes ya sabemos cuáles son los autores que hablan principalmente sobre el tema ya tenemos la lista ordenada alfabéticamente de obras sobre aquel tema tendríamos que aprovechar completamente las obras que aparezcan ahí en esa tesis para que nosotros podamos tener acceso por lo tanto es súper importante las fuentes que están ahí las fuentes que recopilan las tesis son súper súper importantes muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo chao 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 Gracias.